La autodisciplina. Es un término que suena fantástico, pero que muchas veces se complica. Pero sí podemos autodisciplinarnos mentalmente, pensando en este tipo de cosas. Por ejemplo, estoy en la parada del colectivo y estoy con el celular en la mano, y estoy con el TikTok, con el Instagram, pasando imágenes, imágenes, imágenes. Entonces, ahí es donde tengo que traer a mi conciencia que no lo debo de hacer, que tengo que guardar el celular y que en ese momento no tengo que estar con el TikTok o con el Instagram. Eso sería, ahí viene la autodisciplina, porque ya es una exageración. No estoy viendo el medio ambiente, no estoy pensando en otra cosa. Bueno, ahí, ahí, permanentemente, ¿no? Poder decir, bueno, determinado tiempo, hasta acá. Bien, esa sería una de las... Hacerse ese hábito de decir, en este momento, dejo el teléfono, o lo apago, y de paso también uno se desconecta, ¿no? Que es tan importante, si no estamos como ahí, al pendiente y arrebatados. Claro, mira, es como que nos impulsa el movimiento a tomar el teléfono nuevamente. Eso porque se ha producido un aumento de dopamina. Cada vez que estamos en estas redes sociales, aumenta la dopamina, que es el neurotransmisor, el químico del placer. Es como un jugador que va al bingo o al tragamonedas. Es exactamente el mismo mecanismo. Claro. Esa persona adicta a las tragamonedas tiene ese impulso irrefrenable de ir una y otra vez. Bueno, esto es lo mismo. Se ha generado en nuestro cerebro un aumento de dopamina que nos hace impulsivamente ir nuevamente a consumir las redes sociales. Por eso la autodisciplina. Una persona que tiene que salir del juego patológico, también tiene que practicarlo. Totalmente, ¿no? Y pensaba en esto de cómo uno aprender a regularse, ¿no? Que si no lo hace uno es como muy difícil de decir, bueno, hasta acá llegué, esto no está bueno, este consumo no está bueno, vamos por otro lado. Exacto, exacto. Por ejemplo, señales de alerta. Lo primero que hago cuando me despierto es, antes de ir al baño, me conecto, me conecto al celu. Claro. Me fui al Instagram. Bueno, ahí tengo una señal de alerta. Ya mi cerebro se conectó y fue directamente a la fuente de ese placer inmediato. Pero ahí me tengo que estar preocupando porque puede ser una señal que me estoy volviendo adicto a las redes, ¿no?